El problema persiste a nivel nacional. El sistema de matriculación vehicular está bastante eficiente, por lo que se le pide a la ciudadanía, por favor, comprensión, que nosotros estamos predispuestos para colaborar en lo que más podamos, siempre y cuando, como les repito, el sistema esté acorde a las necesidades del usuario. La Agencia Nacional de Tránsito en el mes, me parece, de febrero, marzo, nos envió un comunicado, un oficio, diciéndonos que de acuerdo a la competencia de cada GAC, si cree que es disponible al GAC, como les digo, no cobrar la multa por el tema de calendarización, por lo que el usuario no es el que tiene el problema, sino el sistema, ya queda voluntad de nosotros. Y el señor alcalde, el señor alcalde Pluga, consciente de la situación, nos ha predispuesto a hacer eso, no cobrar multa por el tema de calendarización, ya que el problema es por el sistema, más no es por el usuario. Y como les digo, el señor alcalde, como está consciente de la situación, nos ha dispuesto a eso, no cobremos multa por el tema de calendarización. Si bien es cierto, a la ciudadanía lo que le pedimos es comprensión y paciencia, porque si bien es cierto, nosotros no podemos dar fecha de que esté solucionado, porque eso es, se maneja de la capital. Desde Quito es que nos envían información a nosotros para poder generar lo que es la matriculación vicular. Y también cambiando de tema, los compañeros que tienen moto, les pido paciencia, que ya se ha solicitado al ANT de Quito 500 placas. Estamos esperando la respuesta por parte de ellos, que nos hagan llegar, o viceversa, nosotros tendremos que ir a Quito a ver las placas. Estamos esperando que ellos nos digan que están listas, para ir a verlas y poderle cambiar las placas a los señores de la compañía que tienen moto. ¡Gracias!